Doris Jankelewitz fue primera dama en el periodo que comprendió entre 1982 y 1986. Durante su gestión trabajó en el tema de combate contra la drogadicción juvenil, siendo patrocinadora de Hogares Crea, obra que se mantiene hasta nuestros días. Apoyó instituciones tales como la Cruz Roja, el Hospital San Juan de Dios y destacó en su apoyo a las artes y la música. La verdad es que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Conozco muy bien a su familia y mientras fue la esposa de don Luis Alberto tuvimos una relación muy íntima con nuestra familia, con mi hermano Rodrigo, con mis padres. Sí, tuvimos una relación muy cercana con Doris, mucho aprecio, mucho afecto hacia ella, muy buenos recuerdos y bueno, a pesar de que los últimos años ella no estaba compartiendo con Luis Alberto, pero aún así manteníamos siempre una buena relación. Yo le tenía un gran aprecio, la veía con alguna regularidad y tuvo gestos muy bonitos conmigo cuando yo fui precandidato de liberación. Me fue a visitar varias veces para decirme que quería apoyarme y para mí fue eso siempre muy valioso y la recuerdo con mucho cariño. Sí, vengo a acompañar aquí a la familia Yankelewitz. Mi mamá es muy amiga de doña Doris. Doña Doris fue una ex primera dama que hizo un aporte muy significativo en la rehabilitación de los jóvenes. Acuérdense de Hogares Crea. Ella impulsó ese proyecto y pues ahí está esa semilla trabajando en la sociedad costarricense. Doris Yankelewitz Berger siempre se caracterizó por la labor social realizada en la función pública. El pasado 7 de mayo cumplió 82 años y hoy uno a uno familiares y amigos cercanos le despidieron. En Grupo Extra nos solidarizamos con la familia monje Yankelewitz.